Dios mío, te ha concedido el deseo. Intenté decírtelo. No, no te escuché. No quería escucharte. Intenté decírtelo anoche. Yo qué sé. Y aunque te escuchara... Lo he estado pensando y hay un millón de razones para volver a casa. Sí, Susan, le he dado muchas vueltas y hay un millón de razones para volver a casa y una sola para quedarme. ¿Y qué razón es esa? Pues, tú. Vamos, Susan.